¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? Les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país, Ecuador. Estoy muy contento porque hoy es un día muy especial en mi vida. Porque la empresa YouTube me acaba de mandar una placa en reconocimiento por haber llegado a los y mis suscriptores. Y todo eso lo debo gracias a ustedes que son mis fieles seguidores. En este momento voy a abrir ya para ver qué hay en el interior. ¿Ok? Como les decía, es algo muy pero muy gratificante que la empresa me haya tomado en cuenta y me ha mandado un premio desde los Estados Unidos. A todos los creadores de contenido, miren mis amigos, esta es la placa. He visto por internet que muchos lo abren, lo sacan. Y gracias a Dios en este momento, imagínense, me ha tocado a mí. Por eso me siento muy contento. Como vuelvo y repito, esto es gracias a ustedes. Aquí está mis amigos. Aquí está Lucas Alarcón. Por haber pasado a los y mis suscriptores. Y la empresa YouTube. Es un regalo. Dice, present to you, Lucas Alarcón. I want to thank you, you too, for giving me the opportunity to make videos in your platform. I am so happy. For me it's a special day. I'm going to make in the future continue to make videos for you and your platform. Ok, mis amigos. Entonces, todo esto, como les decía, les mando un fuerte abrazo de aquí de Ecuador. Y todo esto lo vamos a celebrar haciendo más y más videos para ustedes, más tutoriales. Además, quiero compartirles un regalo que me acaba de hacer mi hijo mayor. Si ustedes se fijan, ya tengo un logotipo, mis queridos amigos. Estoy muy contento por eso. Aquí hace alusión a la construcción. Es una casita. Es la A. Y la C. Todo está encerrado en mi nombre. Ok. También está en la gorra. Todo esto lo agradezco también al Instituto de Artes Visuales Quito y al ingeniero Leo Proaño. En la descripción de este video les voy a dejar el link del ingeniero Leo Proaño. De pronto ustedes necesitan algún diseño, ustedes pueden contactarse con él. Así que, mis amigos, no les canso más. Vamos a celebrar los y mis suscriptores en la construcción. Ok. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, mis queridos amigos. Continuamos con este bonito proyecto de la construcción de 5 metros de frente por 7 metros de fondo. Como ustedes pueden ver, ya hemos terminado el repello. Hemos sacado los filos. Ahora estamos dejando ya que seque. Para posterior a eso, ya empezar con el estucado. Ok. Entonces, en este momento ya vamos a trasladarnos a la parte baja. Para mostrarles. Porque ya hemos sacado, como ustedes pueden apreciar, hemos sacado las formaletas. Y todo nos quedó súper bien, mis queridos amigos. Se acuerdan que cuando estábamos colando la losa, yo estaba agarrado el vibrador. Por eso es muy importante que esta losa esté bien colada y bien vibrada, mis amigos. Tenga la bondad de producción, puede hacer un acercamiento. Muchos de mis seguidores me dicen que por qué utilizamos bloque. Lo que pasa es que aquí en Ecuador utilizamos bloque. Para el momento que vayamos a lucir con la pala, se nos haga más fácil el repello. Y no se nos vaya a haber desprendimientos futuros. También quería decirles que en los próximos videos vamos a construir por aquí una bonita escalera. Miren, por aquí. Hacia arriba. Si se fijan, aquí hay un hueco, hay un hall. Nos va a quedar una escalera perfecta de 17 centímetros de alto y la huella va a ser de 30. También quería decirles que aquí justo en esta área vamos a construir un bonito mesón de granito. Y todo eso, paso a paso, les voy a enseñar todo cómo es que se hace, mis queridos amigos. Vamos a pegar cerámica, vamos a lucir la losa, vamos a pastear, a pintar. Vamos a darle un acabado grafiado, marmoleado. Vamos a hacer unas bonitas figuras en la pared. Así que, mis amigos, les invito a que sigan viendo mis videos en mi canal de YouTube. No olviden suscribirse, activar la campanita. Bueno, a pedido de mis seguidores que me han escrito muchísimo y me han dicho cómo es que se debe poner antes de enlucir una pared las reglas. Pues en este video, por favor, acompáñenme de principio a fin, donde yo les voy a enseñar cómo se debe plomar, se debe poner nivel, tanto en la parte alta como en la parte baja. Como ustedes pueden ver en la parte posterior, ya está enlucido, si se fijan, está muy bonito. Está enlucido también la losa, si ven, todo está bien, pero bien bonito. Siempre se debe enlucir primero la losa y después las paredes, así hacia un solo cuerpo y nos queda muy, pero muy bien. Entonces, mis amigos, la razón de este video es cómo se debe poner las reglas correctamente antes de empezar un repello y que nos vaya a quedar rectita la pared, porque muchos van a ver y van a decir, excelente maestro, está rectito. Nadie les va a criticar, para que ustedes no cometan ese error, como les digo, mis amigos, primero debemos conseguir una regla larga. Miramos que esté ese rectito, ok, ya. Ahora ponemos la parte recta aquí, contra la columna. Y debemos tener dos cañas guadúas largas, como esta, para poder apoyarnos o para utilizar como prensa, ok. Ahí, provisionalmente lo vamos a sacar un centímetro y medio, ok. Ahí, provisional, recuerden. En este video ustedes van a aprender facilito cómo se hace. Y le ponemos la otra caña aquí, lo presionamos un poco y ya tenemos, ok. Ahora nos vamos al otro lado. Aquí previamente ya tengo todo listo. Miren, aquí tenemos un color de aluminio, lo vamos a poner aquí en la puerta. Ahí. Ok. Y vamos a agarrar una tablita. Vamos a poner como prensa igual en la parte baja. Ahí. Ahí. Ahora la otra, mis queridos amigos. Vamos a poner aquí igual provisional, recuerden, solamente provisional. Ya. Después vamos plomando de acuerdo a la necesidad. Ok. Ya, ahí está, mis amigos, ok. Ahora agarramos un matizito. Y lo vamos a dar unos golpecitos. Ok. Lo sacamos provisional el centímetro y medio. Siempre en la parte exterior, el enlucido debe ser más grueso para proteger de la humedad, ok. Y ya, ahora vamos a tirar las piolas, ok. Tenemos que tener, recuerden, una piola le vamos a templar en la parte, en la parte de la ventana. Para que sea más fácil la colocación de las otras reglas que vamos a poner, ok. Vamos a hacer un nudito aquí. Ya. Y seguimos. Así se nos hace facilito este trabajo. Y nos va a quedar garantizado. Y nos va a quedar muy, pero muy bonito. Nos va a quedar rectito. Y así vamos a quedar muy bien. Y nos van a contratar. Porque si ustedes hacen un trabajo feo, le darán trabajo tal vez un día. Y de ahí le van a decir, maestro, usted no ha sido maestro. Ha sido solamente un ayudante. Porque un buen maestro, como les decía, aquí en Ecuador le pagan 50 dólares. Y ya es muy bueno, es una ayuda, ¿no es cierto, mis amigos? Ok. Ahora vamos a templar la segunda piola. Siempre a la dirección de las ventanas, ok. Ahí miren, mis amigos. Es más fácil. Ya les explico por qué le estoy haciendo las pielas pegadas. Porque también se puede poner en la parte baja. Pero es más difícil el momento que ponemos el pedazo de tabla de la ventana. Es más difícil que nos vaya a quedar igual. Por eso lo estoy haciendo de esta manera, mis amigos. Ok. Ciedra, mis amigos. Y ven. Ya. Ya, una vez que tenemos ya las dos piolas, ¿no es cierto? Si se fijan. Está fácil para poder poner la otra tablita aquí. También la otra aquí. Ya. Ahora agarramos un metro, ¿no es cierto? Bueno, debemos medir un centímetro y medio de la piola al bloque. Recuerden. Es un ilusido exterior. Acérquese, por favor, producción, para ver. Ahí está, mis amigos. Aquí está el número dos y aquí está el medio. Centímetro y medio. Así esto nos queda bastante protegido el bloque. No va a haber humedad. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos, ¿no es cierto? La medida. Debemos poner ya el nivel. Removemos un poquito la piola ahí. Si ven, mis amigos. Ahí está el nivel. Acérquense, por favor. Ya. 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 Ahora vamos a poner facilito, mis amigos. En este video ustedes van a aprender porque este es un tutorial muy, pero muy explícito para que ustedes aprendan. Miren, le ponemos nivel del otro lado. Acérquese, por favor, producción. Si ven. Recuerden comprar un nivel grande porque ahí no les va a mentir. Ok. Y ahora vamos a comprobar también con la plomada. Tenemos una plomada. Como dicen mis amigos, un trompito. Aquí en Ecuador solo hay de este tipo de formatos. Este tipo de modelos. No he podido conseguir, como tienen mis amigos de México, que es diferente. Aquí tenemos un trompito, miren, es como un trompito. Ok. Ya. Ahora vamos a poner la madera aquí. Y hacemos caer la piola hacia abajo. Ahí. Con mucho cuidado. Ahí, mis amigos. Vengan a ver. Acérquese producción, por favor. Ok. Así debe quedar, mis amigos. Así debe, rozando apenitas, así. Como una liñita. Ya. Ahí está. Perfecto. Ahí. Ahora vamos a la parte de acá. En la parte de acá igual. Vamos a comprobar que nos vaya a quedar a plomo. Así cuando venga el ingeniero, haga la inspección. Ustedes no van a tener ningún problema. Ok. Ahí. Si pueden conseguir una plomada más pesada, es mejor, mis amigos. ¿Se ven? Ahí va dando, mis queridos. Así debe quedar, ¿ve? ¿Ya? Ok. Ahí está. Ese es el secreto, para que nos quede bien. Y la puerta, el momento que abramos la puerta, no se nos vaya a ir. Porque cuando está desnivelado, la puerta tiende a cerrarse automáticamente. ¿Ya? Ahora, como les decía, vamos a continuar poniendo las reglas en la ventana. ¿Ya? Aquí ya tenemos previamente, como les decía, las reglitas ya listas. Primero vamos a poner una aquí. Ahí. Igualito de la piola. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a poner la otra arriba. La otra ponemos arriba. Provisional. Ponemos un soporte. Aquí en el medio. Le damos un pequeño golpecito. Ya. Ahí se hace fácil a enlucida, mis amigos. ¿Sí ven? Ahí no van a tener ustedes ningún problema a la hora del repello, del enlucido. ¿Sí ven? Ahora sí. Como tenemos aquí, si se fijan, igualito. Ahí. Ahí está igualito. ¿Sí ven? Igualito aquí. Y ahora lo vamos a sacar despacito hasta que llegue a la piola de aquí. Aquí. Tenemos que irle golpeando hasta que vaya llegando la piola. Aquí ya tenemos ya. Ahí. Así. Y acá de la misma manera. Vamos a salir un poquito, perdón. ¿Ya? Un poquito la vamos a alzar para que nos haga más fácil. Ahí. ¿Sí se fijan? Aquí nos falta un poquito para que llegue a la piola roja. ¿Sí ven? Ahí va. Recuerden que debe quedar una línea de roja, así. Ahí. Una línea de separación. Ahí, mis amigos. ¿Sí ven? Facilito. Ya. Ahora ponemos la otra tabla en el otro filo. ¿Sí? Así se hace, mis queridos amigos. Y así ustedes llegan el mortero uniformemente porque ya tenemos las reglas de guía. Ahí no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Ok? Ya una vez que tenemos igualito, ¿no es cierto? Aquí. Ahí. Y arriba también igualito. Acá igual hacemos la comprobación. La miren, ¿sí ven? Igualito. Ahí está, miren. Aquí igualito. La piola. Venga para acá producción. Se ve igualito aquí. Y esto, una línea de roja. Lo mismo acá arriba. Debemos dar un pequeño golpecito. Ahí. Este hay que tener mucha paciencia, mis queridos amigos. ¿Sí ven? Preferentemente que quede una línea de roja ahí. Ya. Una vez que tenemos todo ahí. También acá. Aquí. Si ven todo, por todo lado, mis queridos amigos, está igualito. ¿Ya? Miren, mis amigos, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos todo esto listo, ahí. Ahí. Ahora sí procedemos a ponernos clavitos. Ya. Esto es para que no se nos vaya a mover. ¿Ya? Bueno, quiero aprovechar este momento para mandarle un fuerte abrazo de aquí de mi país, Ecuador, a mi amigo Fernando Barona y a su querida esposa. Porque hace unos días se han visto toditos los videos y estoy muy contento con ustedes, mis queridos amigos. Así que sigan viendo este video y muchos videos más en mi canal va a haber de todo para ustedes, que aprendan. ¿Ok? Seguimos dándole al trabajo. ¿Ya? Recuerden, como les decía, poner unos clavitos. Ahí, mis amigos, ¿ya? Un golpecito ahí. Ahí está. Clavamos acá. De esta manera, clavamos aquí. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Facilito, mis queridos amigos. ¿Se ven? Ya. Ahí está. Y ahí le vamos dando un golpecito. Ahí está. Ahí. Ya. Eso es todo, mis amigos. Ahora sí. Viene lo bueno. Ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya. Aquí. Ahí está. Ya, mis queridos seguidores, para el lado de acá no le hago porque aquí vamos a hacer la colocación de bloco, vamos a hacer una ventana. Lo que pasa es que este pequeño tutorial es para que ustedes se den cuenta cómo se ponen las reglas antes del repello. Ahí es facilito de pasar la regla de aluminio. Miren, mis amigos. ¿Se ven? Recuerden que la regla de aluminio debe ser grande como esta. En el momento que ustedes ya pasan el mortero, ahí no se les hace ningún problema. Podemos utilizar una regla pequeña solamente de aquí a acá. Esta área, ¿no es cierto? Y después podemos hacer igual con otra pequeña porque, miren, si se dan cuenta esta está muy grande. Entonces podemos utilizar una pequeña. pero como ya tenemos las reglas, se nos hace facilito hacer con una regla pequeña, miren. ¿Por qué? Porque podemos hacer esquinado, miren ahí. Ahí. Hacemos un punto abajo. Ponemos mortero. Igual, cubrimos esta área, miren, facilito. Ahí. Ya, una vez que tenemos aquí ya listo, ¿no es cierto? Esta planchita lista, ya podemos pasar la parte de arriba, igual, miren. Ahí vamos, vamos así tumbando, tumbando las rebabas de mortero, miren, así va, que facilita, miren. Hasta la mitad. Y ahora del otro lado hacemos lo mismo. Una vez que ponemos el mortero, ahí, ahí. ¿Sí ven? Ya llegamos de acá, ¿no es cierto? Ahora ponemos mortero esta área y igual pasamos la regla, miren. Siempre de abajo hacia arriba. Ahí. En cada puesta y puesta debemos que descanse unos 15 minutos para que vaya fraguando de a poco, ¿ok? Ya mis queridos amigos, ahora quiero compartirles también algo muy importante. como aquí tenemos una columna, recuerden tener una chita como esta y debemos picar tanto en el muro, ahí. Ahí les queda garantizado porque si ustedes no le pican, esto con el futuro se les va a reventar. Pero si ustedes le pican, le mojan bien, ahí les va a quedar bien. ¿Ven? Ya. Ya. Ya debemos picarlo, ¿no es cierto? todo. Con mucho cuidado. Como les decía, de esto depende que nos vaya a quedar muy bien. Ahora, otra cosa mis queridos amigos, imaginémonos por un momento que esta casa fue construida hacia unos 20 a 30 años, ¿no es cierto? Y esta columna está extremadamente seca. Ahí en ese caso, primeramente debemos poner una capa de mortero de Bondex Plus que se utiliza para la colocación de cerámica. Debemos hacer un compuesto no tan seco ni tan aguado y lo debemos regar toda la columna. Todas las columnas mis amigos, ¿ok? Así nos queda garantizado porque el Bondex Plus tiene unos componentes muy buenos que se adhieren mejor y así nos va a quedar garantizado y no se nos va a reventar el enlucido de la columna. Por eso, debemos humedecer bien la pared. Recuerden que de eso depende si ustedes no vayan a tener problemas a la hora del enlucido. porque si ustedes no mojan la pared van a tener problemas se les va a secar muy rápido porque el bloque absorbe bastante agua mis amigos. Vamos a mojar bien y a esto previamente ya le he mojado pero aquí le mojo más para que ustedes se den cuenta el color el color del bloque que debe tener. Queridos amigos también quería compartirles que cuando la pared es de ladrillo ahí sí debemos mojar con una manguera y la composición de la mezcla es una carretilla y media por una funda de cemento de cualquier marca y ahí nos va a quedar muy bien. así es mis queridos amigos miren así deben mojar bien bien la pared igual en el lucido tanto en la terraza como en la pared se debe mojar miren ahí para que vaya fraguando de a poco ya mis queridos seguidores si ven así es como debe estar ya ahora quiero decirles algo si se fijan aquí está mojada no es cierto ustedes no van a agarrar la mezcla y no le van a lanzar con la pala de una no porque si ustedes le lanzan ahí esto se va a chorear debemos esperar como les decía en otro video que cambie de color si ven ahí está mojado ya debemos esperar por lo menos unos unos 10 minutos ya bueno mis amigos hemos llegado a la parte final de este video ya el tema de repello de enlucido ustedes lo pueden encontrar en mi canal como enlucir una pared para principiantes ahí tengo algunos videos de revoque de repello no sé como ustedes la llaman en sus países también quería compartirles por favor que me sigan en mi página de facebook ahí voy a empezar a hacer videos de 3 minutitos relacionados reparaciones en el hogar tips todo eso o de pronto algo que se me haya escapado ustedes pueden decir maestro Lucas por favor hágame un pequeño video justamente de esa partecita que no entendí que les parece mis amigos llegamos a ese acuerdo ok entonces no les canso más espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse activar la campanita y compartir con sus amigos nos vemos la próxima mis queridos amigos les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país Ecuador cuídense chao chao mis amigos chao